Como un hecho desafortunado fue calificado por el Capitán Alessander Díaz del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja el nuevo caso de un menor quemado con pólvora en esta ciudad. Afortunadamente el 25 de diciembre reportado por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias escrito a la Secretaría de Salud, un menor de 11 años quien presenta quemadura en mano de primer grado en el barrio Kennedy llega a Centro Asistencial, el cual este oportunamente reporta al Centro Regulador. Desafortunadamente con este son dos casos reportados en el mes de diciembre, un menor de 12 años reportado el 15 de diciembre con quemadura y este menor de 11 años reportado el día de ayer 25 de diciembre. Es grave, digámoslo así, la situación ya que no queremos ningún quemado, no queríamos ningún quemado en nuestra ciudad. Con este caso ocurrido en el barrio Kennedy en la comuna 5 de Barranca Bermeja son dos los menores quemados en las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Es un llamado de atención a los padres de familia para que por favor estemos mucho más pendientes y presentes de qué es lo que están realizando nuestros menores de edad. Si se puede hasta perder la patria, potestado la custodia completamente de los menores, debe entrar la autoridad competente a analizar y a revisar este caso, qué estaban haciendo, si fueron los padres de familia los que les suministraron la pólvora, si fueron de pronto juegos o algún otro niño, algún menor. Es entrar a profundizar qué es lo que está sucediendo. La invitación es completamente a que mantengamos presente nuestra campaña unida con todos los medios de comunicación. La pólvora no es un juego de niños. Las autoridades previenen desde ya a la ciudadanía para que estos casos en 2019 y 2020 no se repitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!